John Marcel Pinzón es un joven de 27 años, abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia. Educado en una familia de valores en los que sus padres Olga Lucía y Luis Jesús le inculcaron el amor por las causas sociales, el trabajo por la niñez, los adultos mayores, las mujeres y la comunidad en general. Amante de los animales se ha comprometido a trabajar por ellos desde el Consejo de Bucaramanga. Por eso hoy sueña con llegar a esta corporación para representar a toda la sociedad bumanguesa, que pide a gritos un cambio en la política, el cual le permita a los ciudadanos volver a creer en sus instituciones y generar una cultura ciudadana basada en el amor por nuestra tierra. Por eso hoy este joven hijo de la ciudad bonita lo invita a usted, amigo bumangués, a marcar este 25 de octubre al Consejo de Bucaramanga, partido de la U número 8, y de esta forma ser parte de esta causa y trabajar de la mano por una mejor Bucaramanga, con la firme convicción de que la juventud es el cambio. John Marcel Pinzón es el concejal que en estas elecciones tienes que apoyar, tiene condición y en su corazón por Bucaramanga mucho amor tiene para brindar. Marcando el oso en el partido de la U.